Gloria a Dios. Les bendiga el Señor de manera poderosa en esta mañana. Es un privilegio estar en este lugar para compartir la palabra. Y les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio. Por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, qué bendición poder estar aquí. Lo anhelaba hacía tiempo. Y el tema que me dieron es un pie forzado tremendo. Dice, un ministerio social y culturalmente comprometido para la gloria de Dios. Y puse unos textos. Que está Esther capítulo 3, Esther capítulo 4, Daniel capítulo 1, 2 y 3. Y como una ñapa o una añadidura, te puede poner Jeremías. Capítulo 1. Y lo que es un ministerio, pues usted lo sabe. El ministerio, hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. El ministerio viene de Dios. Pero lo otro que tenemos es que ese ministerio debe darle gloria a Dios. Y cuando tú ves lo que es darle gloria a Dios, Romanos capítulo 1, verso 21, lo enfatiza como adoración, como hacer lo que Dios dice. Cuando tú le das gloria a Dios, es que tú haces lo que Dios dice. Así que un ministerio que sea social y culturalmente relevante es un ministerio que dice o que hace lo que Dios ha establecido. Amén. Así que yo le doy gloria a Dios primero porque este ministerio ha llegado el tiempo de sacar la cara por esta isla. Es un tiempo de mucha turbulencia. Es un tiempo de una realidad social bien densa. Y hay como un bosquejito que lancé para hablar sobre realidad social. Uno de los puntos de la realidad social que estamos viviendo es el abuso contra los niños. Y una de las cosas que usted ve filosóficamente en el pueblo o lo que viene corriendo en los poderes es que hay un mover que es peligroso. Dios que está viendo al niño como un activo de la sociedad, como si fuera una mercancía social, que le pertenece al Estado. O sea, la nueva corriente de pensamiento es que los niños son propiedad del Estado. Y que el Estado, por misericordia y por gracia, nos permite a nosotros los padres administrar a esos niños. Y esto es una tendencia bien peligrosa. Esa nueva tendencia quiere someter a la familia al dominio de las instituciones públicas. Un ejemplo. Hay un proyecto que se presentó en el Senado de Puerto Rico. Es el proyecto 793 para reglamentar lo que se llama el homeschooling. Y tú dirás, bueno, pues es bueno que lo reglamenten. Pudiera hacerlo. Pero mira lo interesante de este proyecto. Este proyecto dice, miren padres que están educando a sus hijos en sus hogares. El Consejo de Educación va a determinar lo que es educación adecuada para tu hijo. Y la definición de educación adecuada para tu hijo es que le des la suficiente información para que cuando sea adulto opte por otro estilo de vida. Si tú sabes leer esto e interpretarlo, lo que están señalando es que tú tienes que darle la data suficiente a tu hijo para que su conducta no sea conforme al rol tradicional que tienen los niños. Para verlo desde otra óptica, la meta que estamos viendo en el Departamento de Educación va dirigida a homosexualizar al niño y a lesbianizar a las niñas. Eso es un movimiento social. Eso es parte de la cultura que estamos viendo. Y lo estamos viendo como un ataque directo con todo el poder gubernamental y como no todo el mundo está en la escuela pública, pues le están metiendo a las escuelas seculares también exigiéndole que enmienden sus currículos. Están metiéndole mano al homeschooling de esta manera y no solamente eso, sino que las iglesias-escuelas están siendo abordadas diciéndole, mira, ya tú no operas con una licencia válida, no importa, puedes renovarla, pero le tienes que meter la perspectiva de género. Así que estamos viendo que ese montaje contra la niñez va dirigido a deformarle su mente y su corazón. Hace un tiempo atrás estuve en un congreso de abogados donde se hablaba de perspectiva de género, educación sexual, rol del Estado y derecho de los padres. Y cuando 55 abogados que habían allí se pusieron este material y se les explicó que los padres tienen el derecho, los padres tienen el deber de educar a sus hijos, que la educación del Estado tiene que ir dirigida a la ciencia, la matemática, la geometría, la geografía, la gramática, pero lo que son valores, lo que es el contenido de su manifestación y sus prácticas de vida, eso le corresponde a la familia. Así que usted está viendo que en el ambiente social que estamos viviendo, el ataque contra la niñez es una cosa bien terrible. La visión educativa y los reformadores sociales ven a la familia como un obstáculo para lo que ellos llaman la equidad. Equidad no es otra cosa que tú pretender que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y yo creo en eso. El problema que está habiendo es que ellos están viendo en la familia como un obstáculo que se opone a cumplir lo que ellos llaman equidad. Y la agenda de equidad que tienen es una agenda que es tóxica y es una agenda que va dirigida a deformar a los niños. Otro problema que está habiendo con el ambiente social es la opresión del pobre. Se está oprimiendo a los pobres en esta tierra y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Y te voy a dar un ejemplo sencillo. El banco te demanda porque tú no puedes pagar tu casa. Y está bien porque hay un contrato que tú hiciste de préstamo que se le añadió uno de hipoteca y si tú no pagas te pueden demandar. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Que de momento el banco tal te demanda y te dice, te ejecuto tu casa porque tú no me estás pagando. Y tú me debes 100 mil dólares. Y de momento en el pleito el banco vende su pleito a un inversionista. Y de momento sustituyen las partes en el pleito y de momento en vez de ser el banco tal el que te demanda es XYZ partnership contra ti. Y tú descubres que el banco que te está estrangulando a ti, quitándote tu casa porque tú le debes 100 mil dólares, se la pasa a un inversionista en 40. Y yo digo, oye, pero ¿por qué el banco que me está cobrando a mí 100 y me quiere quitar mi casa que la estoy viviendo, se la da a un inversionista en 40? ¿Por qué no me la das a mí en 40? Eso es opresión del pobre. Y contra eso hay que fijar postura. Otro problema que estamos teniendo es las drogas. El problema de droga ha llegado al punto que la mentalidad de la estructura gubernamental quiere oficial y abiertamente entrar en el narcotráfico como promotores de la venta de drogas. Y ahora meterse droga es bueno y la ley es mala. De momento el pasto es la panacea para todo. Y cuando ustedes van a los hogares de adicción, ustedes saben que los muchachos le dicen, pastor, esa fue la puerta de entrada que yo tuve para entrar a la droga. Le puedo seguir hablando del deterioro social que estamos teniendo y como dice Filipenses capítulo 2, la iglesia tiene que ministrar en medio de una generación maligna y perversa. Esa es la generación en la cual nosotros estamos viviendo. Y cómo tú tienes un ministerio social y culturalmente comprometido para la gloria de Dios. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar toda esa nube de narcotráfico que viene encima de nosotros y que ya se metió en las estructuras del gobierno, que se metió en las ramas de gobierno, que la época más funesta de los tribunales en Puerto Rico fue de 1991 al 2003, donde el señor narcotráfico reinó en la rama judicial, donde decisiones se toman de acuerdo a esto. Y ahora el secretario de Hacienda dice, nos va a ayudar en los arbitrios. Y yo, wow, estamos entonces legalizando los puntos de droga. Pero hay un último punto, es el de la corrupción moral. Se aprobó un proyecto de ley bien interesante para permitirle a las cooperativas, decirle cooperativa, los bonos que tú tienes, que compraste del gobierno y que no los vas a cobrar nunca, no los pongas en tu estado financiero. Así que tenemos un estado financiero de una cooperativa que tiene una cantidad de dinero que nunca va a poder cobrar. Y tú y yo, que estamos metidos en una cooperativa, nos van a dar un estado financiero que por ley dice, no pongan eso, que no se va a cobrar. Y tú luces como que esto está perfecto y que todo está, como dicen por ahí en Castilla la Vieja, peaches and cream. Wow. Y hay otros issues de turbulencia social. Pero, ¿desde qué plataforma se está lanzando esto? Pues mira, las plataformas de la legislatura. Tú y yo sabemos que la legislatura lo que representa es la capacidad de pensar. Ahí es que se supone que se discutan las ideas. Ahí es que se supone que los conceptos se escriban. Ahí es que se supone que se haga una ley producto de investigación. Eso es lo que representa la legislatura, el gobierno, que es la otra plataforma. Lo que representa es la capacidad de ser mayordomos, de administrar, de hacer las cosas como Dios manda. La otra plataforma es los tribunales, donde se supone que se armonicen las controversias del pueblo, pero una nueva tendencia de esto es que los tribunales están dejando de ser tribunales para convertirse en la decisión del pueblo. A manera de ejemplo, el Estado de California aprobó una enmienda constitucional para poner los matrimonios en la definición de matrimonio. Y el Estado de California celebró eso, el pueblo lo aprobó y alguien fue a un tribunal federal a impugnar eso. Y el caso llega hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo que dice es, mira, olvídate de lo que la gente decida, olvídate de los valores del pueblo. Nosotros decidimos que esto es la justicia y se acabó. Así que lo que era democracia, ahora pasa a ser juristocracia. Un grupo de jueces deciden por una nación. La otra plataforma que impacta la psiquis y la mente de un pueblo es lo que viene siendo la plataforma de la educación. Y la educación, dependiendo quién la controle, es el que va a poner la mentalidad de lo que viene subiendo y ahí tú impactas la gente. ¿Cuántos aquí se acuerdan, para darles un ejemplo de cómo la educación impacta, de algún maestro que fue de impacto en su vida cuando usted era niño, estaba en segundo, tercero, cuarto grado? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Mire eso. ¿Y cuántos se acuerdan de algún maestro en octavo, noveno grado que te hizo la vida de cuadrito y te trató mal? ¿Eh? O sea, porque la cuestión educativa marca a la gente. La cuestión educativa llega al disco duro de la mente y del corazón. Así que esa es otra plataforma que puede estar influenciando. La otra plataforma que está influenciando es la del comercio. ¿Cómo se mueve el dinero? La Biblia dice que donde está tu tesoro está ¿qué? El comercio es una de las cosas que está moldeando a la gente. Le dice cómo tú eres feliz gastando como el comercio dice. Decían que la presión de grupo funcionaba contra los jóvenes y los niños. Mire, la presión de grupo funciona contra los adultos también. Tú te mudas a un sitio, llegaste a su urbanización y tú vienes y compras un buzón amarillo y lo pones ahí frente a tu casa. Oye, no pasan cuatro meses que hay como 10 buzones amarillos en esa calle. La presión, la cosa, la gente, el comercio impacta de una forma tan horrenda que el valor que el comercio le está enseñando a la gente es que tú vales por lo que tú tienes. Tú vales por lo que tú adquieres. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú y yo tenemos valor porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo otro que está impactando como plataforma la psiquis, la mente de un pueblo, no es otra cosa que las comunicaciones, los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionalmente tenían tres objetivos. Escucha bien. El medio de comunicación estaba para informar. Dos, enseñar. Y tres, entretener. Hoy en día los medios no informan. Los medios editorializan. Número dos, no enseñan, sino que adoctrinan conforme a la idea editorial de algún combo y algún grupo. Y no entretienen, sino que echan la gente a pelear. Ahora tú quieres pelear, llámate a una estación de radio y ponen a pelear a unos contra los otros. Y esa es la mentalidad que hay, pero eso tiene un impacto en la sociedad. Eso es de esas plataformas. Y la otra plataforma que impacta es la plataforma religiosa. Yo quiero decirte que tenemos serios problemas con la plataforma religiosa porque si el púlpito no es correcto, si la iglesia no vive correctamente, si no predicamos la verdad, se forma un caos social. ¿Quieres mirar un momento? Éxodo, capítulo 31. Para verlo bien claro, en Éxodo, capítulo 32, podemos mirar que Moisés se va al Sinaí, vaya a Éxodo. Capítulo 32, Moisés se va al Sinaí, a hablar con Dios, a buscar dirección de Dios. Y el pueblo ve que Moisés tarda mucho tiempo de estar hablando con Dios. Entonces, van a donde el pastor en el verso 2 y le dicen Aarón, Danos dice, perdón, le dicen a Aarón en el verso 1, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros porque es que Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó a él con Dios. Y en el verso 2, el pastor le dice a la gente, mira, no hay problema. ¿Cómo dice? Aarón le dice, apartar los qué, los arcillos de él, que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos. O sea, le da un sermón donde le saca el dinero a la gente. El pastor se le ocurre dar una palabra para que tú siembres en su ministerio. Nadie dijo, amén, pero eso es lo que hay ahí. Entonces, dice el próximo verso que el pueblo le dio el dinero, el pueblo le sembró en su ministerio, el hermano se quitó el Rolex, el otro se quitó la pantalla. Y en el verso 4 dice que el pastor toma ese oro y fabrica un ídolo. Amén. Cualquier semejanza con la teología que estamos viendo en algunos lugares del dominio público no es coincidencia. Entiéndase, cadenas de televisión como enlace, y lo digo así con toda autoridad, después tú editas esto si tú quieres, que es una pirámide televisiva para recaudar fondos que hasta las oraciones te venden. Verso 5 Viendo esto Aarón hace un altar porque hay que disimular la cosa y pone delante del altar un becerro pero le dice iglesia tranquilo todo el mundo que la fiesta es para Jehová. Por ahí un becerro clavado que está ahí y uno de los problemas de la iglesia en este tiempo es que se está acomodando al discurso social la iglesia se está convirtiendo a ellos y no ellos a nosotros al pecado se le está dando terapia al pecado se le está dando consejería el pecado se está medicando y la Biblia me dice a mí que el pecado se resuelve con la sangre del cordero derramada en la cruz del Calvario entonces Dios en el verso 7 miren el verso 7 Dios le dice Moisés corre, corre vete que el pueblo que tú sacaste de Egipto sea que que dice el verso 7 sea que ah cuando el púlpito se está usando para sacarle el dinero a la gente lo que hay es una fiesta de corrupción amén verso 9 más dijo más Jehová Moisés yo he visto este pueblo es duro de servir déjame que yo me enciende en mi ira salte del medio yo lo voy a consumir Moisés jora dice no, no tranquilo Dios no hagas eso a lo que quiero que vaya que vea que Moisés sale del monte llega al campamento mire el verso 21 a donde va Moisés a quien verso 21 Moisés le dijo a Arón que le dijo que te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran que quien llevó al pueblo a pecar fue la palabra que salió de su púlpito cuando la teología a mí es enferma cuando la gloria no es para Dios cuando yo no predico la verdad provoco caos social cuando los modelos de ministerio se han ido al piso hay mucha pureza doctrinal pero hay un estilo de vida que no honra a Dios a mí me preocupa la generación de jóvenes que viene subiendo porque cuando este movimiento se formó todo el mundo venía de una iglesia pero venían de iglesias hartos y cansados de lo enfermos que estaban esas iglesias y llegó un grupo de jóvenes que tenía la babilla de irse a la calle y decir vamos a esto y en ese proceso crecieron y Dios levanta este movimiento no como una casualidad esto no es un parcho en el cuerpo de Cristo es que esto tenía un tiempo y este es el tiempo de Catacumba esto no es un movimiento de gente neófita esto es un movimiento que tiene muchos de autodidacta de gente que lee y Dios los fue preparando y los fue colocando en el dominio público en diferentes lugares porque se necesita gente que no le tiemblen las rodillas para hablar de Dios donde Dios lo plantea mire lo que dice aquí cuál es la receta que usó Moisés mira lo que dice el verso 22 esto es espectacular porque el pastor le dice a Moisés le dice a Aarón espérate espérate no te enojes verso 22 tú sabes cómo es la gente en la iglesia tú sabes que les gusta siempre hacer las cosas mal porque él quería que la gente se sintiera bien mira la gente no está para que se sientan bien en la iglesia la gente está para ser confrontadas con la palabra el que no tiene a Cristo tiene que recibirlo para que se salve pero el que ya tiene a Cristo tiene que ser confrontado para que crezca en el espíritu amén y el que no le guste que se convierta porque esto es cuestión de vida o muerte y mira lo que él dice el verso 23 es que ellos me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros porque como tú estabas metido con Dios no sabemos lo que te pasaba y tú sabes lo que yo les dije quien tiene oro y la gente vino y me dio el oro y yo lo tiré en el fuego y el becerro salió gateando solito el texto dice que él le dio forma con buril o sea él articuló la enseñanza hacerle creer a la gente que dando era que se sentían bien verso 25 viendo Moisés que el pueblo estaba como como estaba el pueblo en el verso 25 quien lo había permitido nosotros hemos dejado que nos pasen el rolo nosotros nos quedamos aleluyando en cuatro paredes nosotros no entendimos lo que es la conciencia de asumir postura en el dominio público y no es que se haga un gobierno religioso porque no hay que hacer un gobierno religioso lo que tiene que haber es decencia en aquellos que administran el dominio público yo hice una carrera judicial 20 años y nunca me avergonzé del evangelio y yo no le resolví a la gente los casos en el tribunal con la biblia pero tengo mis valores llegaba temprano ponía la mano encima de los expedientes oraba le pedía a Dios sabiduría Dios me mostró cosas yo vi milagros en un tribunal yo vi poder de Dios manifestado en un tribunal era sensible a eso pero me pegaba a la ley y le ponía la atención a la gente porque el tribunal tiene que ver lo que pasó para aplicar la ley y una cosa no está divorciada de la otra lo que pasa es que se metió una falsa dicotomía en el dominio público de que nosotros aleluyamos aquí y que la administración pública es del diablo no porque Génesis capítulo 1 dice que Dios hace toda una creación para que las artes adoren a Dios el gobierno adore a Dios la economía adore a Dios la educación adore a Dios todo lo que respira pues entonces alguien nos hizo creer que eso le tocaba al diablo no eso no es lo que dice la palabra la palabra nos puso a nosotros administrar su creación la receta para bregar con esto fue interesante porque Moisés lo que hizo fue el verso 20 tomó el becerro de oro lo quemó en el fuego lo molió hasta hacerlo polvo lo esparció por las aguas y se lo dio a qué por qué se lo dio a beber porque el oro en el agua como el tan entra por aquí y por dónde tú crees que sale por acá le está diciendo tus ídolos son excretas amén así que la plataforma religiosa resumo tiene que predicar la verdad la plataforma religiosa tiene que enseñar la verdad y la plataforma religiosa tenemos que vivir la verdad amén eso hace que seamos un ministerio social y culturalmente comprometido mire cuando la palabra choca con la cultura la cultura tiene que cambiar cuando la palabra choca con la cultura la cultura cambia porque transforma al ser humano la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es que fiel que hace sabio al sencillo así que entrando ahora a Esther capítulo 3 porque ya yo les dije lo que es algunas cosas del trasfondo social que estamos viviendo les dije algunas plataformas sociales que ayudan a formar la mente de un pueblo y de hecho el mejor resumen marco que yo veo en lo que es esta cuestión de la composición social dice Sofonías 3 dice hay de la ciudad rebelde contaminada y opresora entonces el profeta dice una ciudad rebelde es una ciudad que sabe lo que es bueno pero hace lo que le da la gana lo que está en su antojo que se distancia de Dios dice rebelde contaminada es que enferma lo que vive en ella y opresora es que abusa usando los poderes pero cuando tú ves Sofonías capítulo 3 verso 2 te da la causa por la cual eso ocurre dice que esa gente si lo quieren mirar un momento en Sofonías capítulo 3 dice no escucha la voz de Dios no recibe la corrección no confía en Dios ni se acerca a Dios cuatro causas por la cual una ciudad es rebelde contaminada y opresora lo repito está en el verso 2 no escuchan la voz de Dios no reciben la corrección no confían en Dios y no se acercan a Dios ahí usted tiene la causa de la crisis social que estamos viviendo no quieren saber de Dios ah claro porque si yo me meto con Dios le tengo que dar cuenta a él Jesús lo dice en Juan capítulo 3 Jesús dice dice en Juan capítulo 3 que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron que más las tinieblas que la luz porque porque sus obras eran que ah como yo no quiero cambiar no me meto con Dios como yo no quiero alterar mi estilo de vida no me expongo a que Dios me transforme y esa resistencia usted la está viendo en el dominio público ahora bien entre los modelos de servicio público tenemos un personaje vaya a Esther capítulo 3 este hombre se llama Namán y es bien interesante la vida de Namán porque cuando tú vas al capítulo 3 lo describe en el verso 6 como aquellos que estando en el poder tienen en poco a los que piensan a los que no piensan como el imperio había una ley que los obligaba a postrarse ante él y él le dice mira hay un aleluya en ese gobierno en ese dominio y en esa nación que no se arrodilla ante ti y el hombre no se arrodilla ante él porque es un issue de adoración yo me arrodillo ante Dios yo no me arrodillo ante el hombre aquellos líderes religiosos que estén tratando de asesorar o meterse en el dominio público no sean lambeojo los profetas no eran lambeojo los profetas iban y le decían al rey así te dice Jehová esto 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 y esto y si no Dios te va a talar y se iban y sufrían las consecuencias de meterle la palabra como es eso se llama asumir postura porque tú representas al Dios que hizo los cielos y la tierra ahora en el verso 6 dice que tienen en poco a los que no piensan como en el imperio y no solamente eso procuran la destrucción de otros no voy a abundar en ejemplos que estamos viviendo en este tiempo porque yo sé que ustedes han sido expuestos a mucha enseñanza sobre este punto pero vayan a los versos 8 y 9 porque dicen los versos 8 y 9 de Esther que Amán fue al rey y le dijo mira hay un pueblo que está distribuido por ahí es un pueblo aleluya que no sigue nuestras leyes del reino ellos son diferentes en todo y no te beneficia dejarlos vivir ¿eh? Hacienda le debe a Dios matria y todos esos movimientos por ahí se levantan y van a donde los gobernantes le dicen mira aquí tú tienes esto y que hace gente como Amán son aquellos que buscan influenciar para dañar pero por cada Amán que exista Dios levanta un maldoqueo por cada gente que esté maquinando contra ti Dios tiene una cobertura poderosa por cada gente que esté tratando de tramar algo contra ti Dios va a hacer algo Dios va a levantar a alguien que te va a defender hace unos años atrás yo estaba en la legislatura tenían unas vistas públicas algo que decir comparecí dije algo y en el fragor de lo que yo dije dije que había abogados en la nómina del narcotráfico y se ha formado ese revolú porque en ese momento el colegio de abogados tendría como 15 mil abogados pero yo no tuve problema con ninguno de ellos es que la administración de los tribunales dijo wow ahora este es el momento de sacar este aleluya y quitarle la toga y tirarlo a la calle y se fueron al colegio de abogados y le dieron la grabación de las vistas mira lo que dijo el juez escribano procesenlo y la comisión de ética del gobierno del colegio se reunió y empezaron a escuchar eso y cuando escucharon lo que yo dije ellos llegan en consenso y dicen no mira si tribunales le quieren meter mano al juez que lo hagan ellos no nosotros porque si ese juez dijo eso y ese juez nosotros sabemos que es un tipo serio y que es un aleluya algo hay no nos metamos ahí así que le dijeron para atrás toma métele mano tú yo lo que hice fue orar yo oré porque ellos me mandaron una carta y yo empecé a orar y Dios me defendió usted no va a creer como Dios me defendió en esos días en el condado arrestan al narco más grande que tenía la región este perdón este de Puerto Rico y lo ocupan un maletín con un menudito de un cuarto millón de pesos pero no era el menudo es que tenía ah lo arrestan en el apartamento de un abogado y tenía documentos que implicaban abogados en la nómina de todos los negocios que él tenía eso sale en el periódico y que yo hice recorté la noticia y se la envié en un sobre bien cínico a la directora de los tribunales diciéndole toma chúpate esa en lo que te mandan la otra Esther capítulo 4 verso 1 Mardoqueo usa este estilo esta técnica vuestra estrategia escuche bien la iglesia la estrategia de la humillación hay una crisis vamos al altar la iglesia tiene que volver a orar tenemos que buscar el rostro de Dios porque Dios obra en la oración de su pueblo amén versos 7 y 8 del capítulo 4 que hace Mardoqueo le hace saber Esther dice Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán le quería dar al rey le dio copia verso 8 de que le dio copia del documento de la ley en otras palabras hay oración pero hay argumento y evidencia tenemos que prepararnos para dar las batallas en el dominio público con contenido tenemos muchas cosas que utilizar para la gloria de Dios yo fui a un debate y usé un argumento antropológico para el issue de la homosexualidad fue en la universidad de Puerto de la universidad interamericana me dijeron mira ten cuidado porque va a ir un derecho un profesor de derecho constitucional y el dijo en el salón que te iba a hacer pregunta y que iba a barrer el piso contigo y el tipo va blindado para caerte encima pues yo fui a aquel salón se llenó había gente en el pasillo una cosa espectacular y me paré y cuando empecé a hablar lo mío cuando le metía las cargas de profundidad lo miraba a los ojos como quien dice echa para acá no mencioné la biblia en ningún sitio pero cuando le meto las cargas de profundidad le digo mira antropológicamente hablando si tú quieres ver si la conducta es buena o no que todo el mundo la practique y que dice si tú unes todos los hombres con los hombres y todas las mujeres con las mujeres desaparecen los niños de la faz de la tierra entonces lo miro y le digo la conducta es genocida va dirigida al exterminio de la raza humana sancho y el tipo parecía que había quemado pasto porque los ojos le hacían así y los fui acomodando y los fui acomodando y los fui acomodando cuando se acabó la conferencia no hizo una pregunta le dije a los estudiantes por favor en el salón grábenlo porque el tipo escuchó tomó notas como un demente aquel tipo tomó notas yo dije va a venir el contraataque dime las fuentes que él está usando para yo escudriñarla no dijo nada en todo el semestre y al final le dijeron uno profesor no me mencionen esa conferencia dijo él yo creo que se va a convertir versos 13 y 14 ahí mismo versos 13 y 14 del capítulo 4 mire como dice aquí mardoqueo le dijo Esther no piense que tú vas a escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si tú te callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más si tú y la casa de tu y tú la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora Dios te colocó ¿dónde? en el reino eso se llama asesoramiento adecuado hay gente que te va a pedir oración muchos de estos jóvenes van a empezar a trabajar en cosas gubernamentales muchos de estos jóvenes pueden ser asesores en casas de publicidad yo no sé en dónde y si tú estás claro en donde Dios te ha colocado tú puedes ser una palabra clara y de orientación a una persona para que tome una decisión correcta yo fui asesor hace muchos años atrás de un legislador mientras yo estuve en esa oficina yo estuve un año en esa oficina y el tipo no se buscó ni un boleto de tránsito y cada vez que había algo raro y yo estaba en la reunión yo me metía y lo cubrí me fui de ahí Dios me lleva a otro sitio a los dos años estaba siendo encausado criminalmente porque gente que lo rodeaba no tenía la estamina de hacer como mal doqueo y decirle Dios te colocó ahí donde tú estás tú tienes un deber con él y si tú lo obedeces ahora aunque tú no lo entiendas va a haber bendición porque ustedes creen que José faraón lo nombra cuando José le interpreta el sueño faraón le dice tú no tuviste un sueño es que Dios te puso en la caja del pecho el plan económico para Egipto en los próximos 14 años y le mete una cátedra de economía y faraón lo mira y dice este es el tipo que va a gobernar solo yo estaré por encima de él porque si pongo uno de mi partido se los roba todo pero porque José porque José sabe que como Dios le suple no tiene que robarle a nadie que él sabe que Dios lo sostiene no tiene por qué manejar los fondos públicos de una manera que no es correcta que hace Esther capítulo 4 verso 16 convoca al ayuno y al acuerdo como decía nuestro hermano Zapata tiene que haber oración tiene que haber búsqueda de Dios ante las crisis sociales tiene que haber búsqueda de Dios un pueblo que busque esa dirección de Dios Dios va a dar la salida si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran en sus malos caminos oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra eso es lo que dice el verso 16 y en capítulo 5 versos 1 y 2 esta me apasiona mire lo que dice Esther 5 1 y 2 como dice ahí aconteció al tercer día después de ella estar ayunando llorando que Esther vistió Esther que su vestido entró en el patio interior a la casa del rey y como se fue de frente al aposento del rey el rey estaba sentado en su trono en el aposento en frente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos el rey extendió el cetro que tenía en su mano Esther vino tocó la punta del cetro y que le dice el rey que tienes reina Esther cuál es tu petición hasta la mitad del reino te daré mami no pierda de vista algo que está ahí un detalle Esther fue en tanga fue en tanga cómo fue con su ropa que pero tenía tres días de oración iba con la unción del Dios de los cielos y se le fue de frente y le presenta la petición y que hace Dios honra la oración de un pueblo la iglesia tiene que regresar a eso es una iglesia que asume postura es una iglesia que se humilla es una iglesia que busca el rostro de Dios es una iglesia que se prepara y se capacita para los argumentos que tienen que hacer es una iglesia que asesora adecuadamente y el capítulo 5 versos 1 y 2 es una iglesia que toma postura y asume esa postura para la gloria de Dios amén hay acción hay acción cuántos aquí entienden que deben comprometerse con las cosas que están pasando en este tiempo y asumir postura lo último porque los veo dormidos tengo que avanzar vaya al capítulo 1 de Daniel capítulo 1 de Daniel hay otro modelo en el modelo de Daniel capítulo 1 ellos son sacados de su tierra los llevan al palacio porque los van a preparar y los van a programar para estar en la corte real pero para que tú puedas hacer eso y seas efectivo donde Dios te coloque el modelo de Daniel es poderoso y yo espero que los jóvenes que estén aquí agarren eso en el verso 8 él propuso en su corazón no contaminarse cuando yo trabajé en la legislatura hace unos años atrás entro a la oficina de un legislador el tipo estaba bien payaso tirado en su silla meciéndose le digo unas cosas y de momento él se me queda mirando y me dice tú sabes algo y yo le digo qué dígame me dice que aquí tú vas a caer yo lo miro y le digo porque y me dice mira lo que me dice porque le bendí tu alma al diablo pero así y riéndose yo sabía a quién me estaba hablando yo lo miro a la cara digo se te olvida un detalle me dice cuál y yo digo que yo tengo la unción del santo si te primera de pedro sabe no es que yo me hice un santo porque así como la acústica está media tú sabes no lo vayas a entender mal yo tengo la unción del espíritu santo de dios entonces se mira me mira y se ríe dice yo estaba relajando y digo pero yo no amén como daniel proponte en tu corazón no contaminarte con la comida del rey los jueces nos íbamos a veces a cenar a comer a almorzar a un lugar la primera vez que el corrillo de apelaciones me lleva pues para conocerme para estudiarme para hablar yo recuerdo que vamos a este restaurante y yo me senté habíamos varios aquí había una jueza y viene el mozo y dice para aquí que usted va a beber y ella dice mi trago es tal cosa el otro mi trago es tal cosa el otro quiere una cerveza y cuando terminan a mí yo digo a mí me das un agua periel con limón y todo el mundo me miró no vas a beber nada yo digo si agua periel con limón y de momento la jueza dice ay es que esto es un ministro aleluya dice oye pero es como los curas métete un vinito aunque sea de consagrar así me dijo que diablo sucio porque de ahí me sacó Dios yo me bebía hasta las lágrimas sabe no se equivoquen eso se la puedo testificar otro día y el diablo dice aquí está aquí lo voy a agarrar y yo le dije nada hice chistes con ellos compartí lo pasamos súper súper tremendo viene una segunda ocasión vamos al mismo restaurante es increíble porque los jueces tienen la tendencia de sentarse en la misma silla siempre así que nos sentamos pero esta vez el que cambió fue el mozo el mozo se para al lado mío me dice usted que va a beber y cuando yo le voy a contestar la jueza dice esto es un ministro aleluya me le traes agua periel con limón pero sorpréndase ella dice y a mí me traes otra y todos menos uno que era la oveja que tú sabes que tú le miras la cara y era 80 grados prueba ese tipo estaba hay que trabajarlo fue el único que ordenó un trago o sea el estilo el compartir el proponerme en el corazón no contaminarme los impactó y que usted crecía que ellos hacían cuando querían beber no me invitaban y se me fugaban y llegaban sazonados entiende pero el pastor siempre pendiente de sus ovejas Daniel capítulo 1 verso 12 él asume postura le dice al metredí del restaurante le dice mira no me dejes eso dame esta dieta yo me he propuesto no contaminarme y Dios le da gracia ante ellos el modelo del capítulo 1 es que me propongo que no contaminarme y asumo postura en no contaminarme en el capítulo 2 es interesante mire los versos Daniel capítulo 2 versos 14 este ustedes lo conocen el rey tiene un sueño el rey entra en crisis porque no puede interpretar el sueño llaman a los amigos de Daniel y en Daniel capítulo 2 versos 14 en adelante dice van a buscar a los amigos Daniel le dice al jefe de la guardia le dice mira hay un decreto de muerte el decreto es que van a matar a todos los sabios y Daniel le dice sabia y prudentemente o sea que ante los decretos de muerte hay que ser sabio y prudente verso 15 le habló al jefe de la guardia y le dijo que es lo que está pasando el tipo se lo cuenta en el verso 16 Daniel entra y le pide al rey tiempo para que le muestren la interpretación verso 17 Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había a sus compañeros de oración repaso lo que Marco decía del acuerdo la iglesia tiene que estar unida la unidad desata bendición sobre un pueblo la unidad es que allí hay bendición y vida eterna tienen bendición y quieren una unción grande el pueblo tiene que estar unido amén en el nombre del Señor verso 18 se fue Daniel pidió que oraran que oraran verso 18 para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este ministerio a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran verso 19 Dios le reveló todo y él le dio gloria el modelo que quiero copiar en el capítulo 2 en esta parte es que ante los decretos de muerte dos cosas hay que ser prudentes y orar amén santo gloria a Dios capítulo 3 el rey le revelan el sueño en el capítulo 2 pero el tipo no lo entiende bien en el capítulo 3 y en vez de entender la interpretación de la estatua le entra esa fragancia de que él es grande y se hace una estatua y pasa otro decreto de ley de que era el muerte el que no adore mi estatua hay que matarlo y este está brutal tú sabes por qué hay un dicho de pueblo que dice al son que te tocan que eso sale de ahí el rey tenía su son y tú tenías que bailar al son del rey a que son tú estás bailando que son te están tocando y se encuentran con los jóvenes y me gustan esto yo creo que aquí está el principio de los catacumbas mira lo que dijeron estos catacumbas aquí vaya al capítulo 3 verso 14 3 verso 14 me perdonan voy a coger un minuto más mira lo que dice habló la cúmica con los sol es verdad que ustedes no van a honrar a mi dios ni van a adorar mi estatua están dispuestos a que cuando suene la orquesta bailen al son mío verso 15 porque si ustedes no adoran yo los voy a matar Sadrach me saque a Bennego verso 16 le dicen mira papá no es necesario que te respondamos pero ya que tú quieres una respuesta verso 17 nuestro dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego y de tu mano nos va a librar y si dios no hace eso sepa que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado y dice el verso 19 que el se llenó de ira de mudoso aspecto etcétera 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 la palabra me dice a mi que tengo que asumir esa postura no importa lo que me cueste no importa lo que pierda secularmente con dios yo no pierdo no importa como te acorralen dios no te va a dejar en vergüenza dios es un buen patrono y dios paga bien y dios no se queda con nada de nadie si para un ascenso tienes que vender tus principios que te que asciendan a otro tú no de hecho pongan ahí ascenso el que está tomando una nota ponga mateo 4 porque a Cristo el diablo lo trepó en una cima o sea que no todo el que te trepa es dios no todo el que te coloca viene de dios porque cuando no es de dios te están exigiendo algo a cambio amén wow dios le está hablando a alguien aquí juventud catacumba no vendas tus principios cierro porque ya les debo un minuto doce segundos oye esto está bueno me voy a llevar una cosa de esta para cañito si no me vela te lo tumbo miren lo último era Filipenses 2 Filipenses 2 dice que para vivir en medio de una generación maligna y perversa hay que ser obediente dos no murmurar tres no contender y dice Filipenses 2 ha sido de la palabra de vida tenemos que darle a Puerto Rico poderosa palabra de Dios predicada enseñada y vivida Dios le bendiga y Dios le guarde